Giardia, giardiasis, o fiebre de castor. Descripción general. ¿Qué es la giardiasis? Giardia es el nombre de un parásito microscópico que puede vivir en el intestino de seres humanos. La enfermedad que provoca este parásito se llama giardiasis. Algunos síntomas de la giardiasis son diarrea, eructos, gas y retortijones. Aunque estos problemas son muy desagradables, por lo general, la enfermedad no es peligrosa. Causas y factores de riesgo. ¿De qué manera contrae una persona esta enfermedad? La giardiasis es fácil de contraer si bebe agua sin tratar. Muchos animales tienen giardia en las heces y pueden introducir este parásito en ríos, arroyos y manantiales en áreas rurales. El agua de arroyos infectados parece limpia y segura, cuando realmente no lo es. El agua de la ciudad también puede estar infectada si los caños de las cloacas se inundan o pierden. Si viaja al exterior, es posible que tenga giardiasis por beber agua, incluso agua del grifo, que no ha sido hervida ni tratada. Algunas personas que tienen giardiasis no se enferman, pero es posible que contagien el parásito a otras personas. La giardiasis puede propagarse en guarderías si los trabajadores no tienen el cuidado de lavarse las manos cada vez después de cambiar pañales. Diagnóstico y pruebas. ¿Cómo puede saber mi médico si tengo esta enfermedad? Por lo general, su médico puede diagnosticar giardiasis ordenando un examen general de heces en busca de parásitos, o quistes, de giardia, aunque es posible que deban examinarse varias muestras antes de poder realizar el diagnóstico. A veces, es posible que se necesiten otras pruebas. Tratamiento. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Por lo general, la giardiasis se trata con un medicamento que se llama metronidazol de 500 miligramos. Habitualmente, se realiza tres veces al día, durante cinco a diez días. Los efectos secundarios pueden incluir un sabor metálico en la boca o náuseas. Si toma metronidazol, no debe beber nada de alcohol. Este medicamento no debe administrarse en las etapas tempranas del embarazo. Los niños menores de cinco años pueden recibir tratamiento con furazolidona. Este medicamento tiene menos efectos secundarios y viene en forma líquida, pero no debe administrarse a bebés de menos de un mes. Por lo general, es mejor si se trata a toda la familia al mismo tiempo, dado que la giardiasis se propaga con mucha facilidad. En la mayoría de los casos, su médico querrá examinar una muestra de heces después del tratamiento, a fin de asegurarse de que el medicamento haya dado resultado. A veces, es posible que deba tomar medicamentos durante mucho tiempo, o su médico podría recomendarle que tome otro medicamento para lograr una cura completa. Prevención ¿Cómo puedo prevenir la giardiasis? Si está de viaje o de campamento, sea muy cuidadoso con el agua que bebe. Si algún integrante de su familia tiene giardiasis, es probable que este problema se propague a todas las personas de su hogar, en especial, a los niños. Cuando vaya de campamento, tome agua embotellada o hierva el agua antes de usarla. Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón varias veces al día. Cuando viaje, no se cepille los dientes ni lave los platos con agua que no haya sido hervida. Pele las frutas y verduras crudas antes de comerlas y no coma alimentos mal cocidos.